El color hermoso del cielo, es color de mi bandera, mi música chacarera, chamamé de mi gran suelo, mi alegría y mi consuelo a mi gran pueblo hermana. 9 de julio abrazar a todo el pueblo argentino, bajo gran manto divino para poder celebrar. La independencia del 9 nos recuerda la historia del INTI con su memoria, al corazón los conmueve, el alma siempre lo lleve, en el pecho el calendario, con música del campanario que viva la independencia, con la gente de conciencia que vive la diversidad. Por la patria trabajemos, por nuestra celeste y blanca, con el alma pura y franca futuro nuevo forjemos, buenos valores tejemos, con el hombro y la retina, quilla e íntimos ilumina en un nuevo aniversario, con el canto del canario, ¡que viva nuestra retina! ¡Viva la patria!